Manual para soñar. Entrénate para soñar. Un libro de palabras aladas. Las 28 personas que aparecen en este podcast son tan reales como tú, aunque la mayoría de ellas han vivido en épocas anteriores a esta. Sin embargo, más allá del año en que nacieron, tú no tienes algo en común. El gran sueño que enriqueció sus vidas han ido en sus corazones y en sus mentes durante la infancia. Y todos lo identificaron, lo cuidaron y lo alimentaron, hasta que lo hicieron realidad. Si tú haces la pregunta adecuada, tú también averiguarás cuál es tu sueño. El que te haría vivir una larga y maravillosa aventura. Sueños de alas y plumas Sueños de alas y plumas Son algunas personas con alcanzar la luna. Otras desean no abandonar nunca el bello rincón donde nacieron. Hay quien quiere ser artista y hay quien ama la aventura. Todas las personas son diferentes y cada una tiene su propio sueño. Amelia y Enid Amelia era una niña aventurera y auraz. Trepaba los árboles, se deslizaba en trineo. A los 10 años vio un aeroplano por primera vez. Con el tiempo, su ser de aventura se concretó seria piloto. Enid, en cambio, arrodaba la literatura y la música. Lo que más le gustaba era escribir e inventarse mundo y aventura. A los 13 años participó en un certamen de poesía y desde entonces no dejó de escribir. Amelia Gerard cruzó el Atlántico pilotando un avión en 1933. Fue una de las primeras personas en nacerlo y ya nunca dejó de volar. Enid Blyton escribió más de 600 libros infantiles que aún hacen en delicia de los niños en 100 idiomas distintos. Ideas que hacen cosquillas. A veces una idea, un proyecto, un deseo anida en nuestra cabeza. Cómo me gustaría ser un chef. Yo quiero viajar a la selva. Me encantaría bucear entre peces de colores. Pensar en hacer realidad esos proyectos no hace cosquillas en el alma. May May siempre soñó con viajar al corazón de África. En sus tiempos, cuando gran parte del continente seguía envuelto en misterio. Conseguirlo era dificilísimo. Además, quería viajar sola y organizarlo a su manera. Que una expedición podía ser pacífica y amigable. En 1891 alcanzó la nevada de tierra del Kilimanjaro. Iba acompañada de más de 100 hombres que porteaban sus delicados objetos personales. Ella respetaba a sus acompañantes y preocupaba por su bienestar. Tanto que ellos le llamaban cariñosamente la Reina Blanca. La Reina Blanca Más que un capricho Si hoy deseas ser pianista y mañana ya no, quizá es que era tan solo un capricho. Cuando quieres algo de verdad, ese sueño perdura en el tiempo con la misma intensidad o más. Ana Desde que fue a ver a Bella Durmiente, Ana supo que quería ser bailarina. Por eso intentó ingresar en la Escuela de Ballet Imperial. Pero no aceptaron porque solo tenía 8 años. No obstante, Ana tuvo paciencia y constancia. Dos años después, fue admitida. Ana Paolova bailó en los teatros más prestigiosos del mundo. Y siempre dejó admirado al público. Porque hasta el salto más sencillo, lo hacía con precisión y belleza. Tuyo, tuyo y solo tuyo. Puede ocurrir que nuestro sueño sea en realidad el deseo de otra persona que influye en nosotros. Puede ser que creamos que sus elecciones son mejores o puede que temamos no ser aceptados por soñar cosas distintas. Uno solo sabe cuál es su sueño si escucha sus propios pensamientos, cosas que algunas personas hacen constantemente, incluso mientras cumplen con sus obligaciones. A Victoria, antes de imaginar que quería ser de mayor, le dijeron que su obligación era ser reina. Y mientras la educaban para gobernar, supo que su gran sueño era convertirse en una soberana ejemplar. Victoria I del Reino Unido, durante 63 años, corbernó con bondad y firmeza. Fue armada y admirada por los ingleses y por todos los pueblos que la conocieron. Macedonia de emociones Macedonia de emociones Pensar en cumplir un deseo no hace sentir esperanza, ilusión y quizá nerviosismo. Pero solo los sueños que son nuestros de verdad nos producen esa excitante mezcla de emociones. Si lo que sientes es agobio, estrés o miedo, probablemente estás soñando el sueño del otro. Agnes Desde niña Agnes se dedicó a su gran sueño, la música. Con 6 años empezó a tocar el piano, con 8 probó a componer. Luego le puso a dos personajes de ópera. Cada vez que sale a cantar se encuentran con la alegría. Agnes Balza ha emocionado durante muchos años a miles de personas en teatro de todo el mundo. Antes de empezar a cantar, la embada y la curiosidad intensa de saber si lo va a hacer bien. Con la primera nota, la curiosidad se torna en alegría. Aderezo para un sueño. Para cuidar bien un jardín se necesita constancia. Para ser socorrista nos viene mal un poquito de resistencia. Y para hacer malabares, sin duda, coordinación. Para ocasionar postres increíbles. Creatividad. Como ves, para realizar una actividad y disfrutarla son necesarios algunas cualidades. Jin, en cierta ocasión, los productores de una película necesitaban rodar una escena difícil. Una niña bajando un camino de lomas y un caballo desbocado. Debía parecer que el caballo estaba fuera de control y la niña muerta de miedo. Se lo pidieron a Jin, que tenía 9 años y era la única de lugar que lo montaba lo bastante bien para hacerlo. La decidí a Jin, disfrutó muchísimo rodando la escena. Como especialista de cine, Jane Eppert ha ejecutado todo tipo de acrobacias y acciones arriesgadas en más de 100 películas. Muy pocas personas se atrevían a hacer su trabajo. Sí, pero no. A todas las personas les degrada algo. Es normal. Lo curioso es que a veces eso que te degrada interfiere con aquello que disfruta. Por ejemplo, a quien le fascina la medicina siente náusea al ver una gota de sangre. O un sapito de lata que quiere nadar, pero le aterra que el agua oxide su cuerpo. Gabriela. Gabriela soñaba con ser una tenista profesional. Para ello, debía ganar muchos campeonatos. Sin embargo, de pequeña, cuando creía que tendría que hablar en público, si ganaba, perdía a propósito. Era muy tímida. Gabriela Sabatini llegó a ser una tenista profesional sumamente destacada. Gabriela aprendió a concentrarse en el partido, dejando de lado lo que podría suceder después. Tal para cual, para un castor es sencillo construir para la presa. Pero será dificilísimo cantar con la dulzura de un ruiseñor. No todos tenemos las mismas cualidades ni los mismos deseos. Gabriela, aunque con 10 años todavía no sabía leer, el insaciable deseo de aprender de Marri lo hizo soñar con ser científica. Como no pudo recibir una educación formal, se las tuvo que ingeniar para aprender por su cuenta. Con el tiempo consiguió superar hasta el profesor de matemáticas de su hermana. Marri Sobermín llegó a ser una de las científicas más importantes de la historia y fue miembro honorario de la Real Sociedad de Astronomía. Madera para soñar. Hay personas que tienen paciencia para ser puzles de muchas piezas. Otras tienen audacia para navegar en un pequeño velero para grandes océanos. Hay personas creativas, capaces de inventar objetos maravillosos como el teléfono o la radio. Cada persona tiene unas cualidades que las hacen únicas. Y todas, al emplearlas para conseguir lo que desean, demuestran tener madera para soñar. Martina. Ya de niña, Martina era ágil y veloz. Además, tenía muy buena coordinación. Por eso se le daban muy bien los deportes. Jugaba al fútbol con los chicos del barrio y también practicaba hockey y esquí. Con la ayuda de su abuela, aprendió a jugar al tenis. Y este deporte se convirtió en su pasión. Martina Navratirova ha ganado muchos títulos como tenista. Y ha disfrutado de este deporte jugando en todas las modalidades posibles. Individual, doble, doble mixto. Difícil, pero no posible. Vivir en una nube es un sueño difícil de realizar, pero no es imposible. Podría conseguirlo si tuvieses un globo averostático como si se moviese dentro de la nube y siguiese la dirección de esta. O podría eso, diseñar un globo capaz de producir su propia nube. O, en fin, siempre hay una manera. Marta empezó a cantar en un coro a los cuatro años. Ahí supo que su sueño era dedicarte a la música. Tiempo después, en su sueño, adquirió otra matiz. Ser catautora independiente, es decir, libre para elegir qué cantar y cómo hacerlo. Aunque esa libertad entrañase sus dificultades. Como no tener el respaldo económico de una productora de discos. Diversos premios internacionales de música. Pero su mayor alegría es ganarse la vida con su musiquita y emocionar a quienes la escuchan. Un sueño es un trampolín. Un gato desea cruzar un río sin mojarse las patitas. Como es ágil, le bastará con ir dando brincos de piedra en piedra hasta llegar al otro lado. Y si es una única la que desea cruzar, su agilidad no le bastará. Necesitará echar mano de la creatividad y hacerse un barquito con una aguja. A Larisa le encantaba la danza. Así que se apuntó a una academia de ballet. Un día vio a unas compañeras haciendo ejercicio en el suelo y eso despertó su interés por la gimnasia. Larisa quiso ampliar sus horizontes y emprendió otro reto, ser gimnasta. Como bailarina ya tenía algunas de las cualidades que iba a necesitar, pero le faltaban otras. Larisa Latinina es la gimnasta que más medallas ha conseguido en el Juego Olímpicos. En el Juego Olímpicos. Soy Paola Sánchez, me encanta soñar y de mayor quiero ser guayotra Hola, soy Elías Morales Cruz, me gusta soñar y mi sueño es de mayor ser gamer y youtuber Hola, me llamo Sama García Evillén, me encanta soñar y mi sueño es de mayor quiero ser guayotra Hola, me llamo David León Pimentel, me encanta soñar y mi sueño es ser streamer Yo soy Nayara Barbarero y me gusta soñar, ser gimnate, competir Soy Aitor Córdoba Roldán, me encanta soñar y mi sueño es ser futbolista y es guayotra Me llamo Carmen Luque y me encanta soñar y mi sueño es ser profesora de baile o profesora de cinefetra Me llamo José Antonio Córdoba Mesa, mi sueño es ganar una moto y me gusta soñar Me llamo David León Pimentel, me gusta soñar y me gustaría ser de mayor futbolista del Real Madrid Me llamo Adrián Sánchez Rosano, me gusta soñar y mi sueño es ser futbolista Somos los niños y niñas de quinto y sexto de primaria del cole Virrey del Pino de Baena Hemos preparado este podcast manual para soñar con mucho cariño dentro de las actividades del programa Impulsa junto a Art Diversia Manual para soñar de palabras aladas nos recuerda que los sueños son la ala y la libertad que necesitamos para volar Esperamos que os haya gustado mucho Gracias por ver el video